En realidad también es, ¿qué es lo que la gente cree que es el éxito? ¿Qué es el éxito? Es lo que uno cree que está pasando, no lo que está pasando. Y si no te das, me parece, si no te das cuenta de ese truco, estás embarcado la mayor parte de tu vida en no disfrutar. Nos quedamos e invitamos a 13 programas. A 13 artistas van a venir. Tengo colegas que van a empezar a caminar por el boulevard San Espeña, a ver si te enganchan en otra. Y una lancha preparada para llevarme a algún lugar. Y una lancha preparada para llevarme a algún lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!